Auspicia en este programa Femeval, Federación Metropolitana de Balonmano High Runner, Sponsor Oficial del Humble Argentino TAP, Transportes Alfredo Pontecorvo Anacri, Construyendo para el País Nina, La Voz del Blues y el Jazz The Cavern Club, El Beatle Café de Latinoamérica El Humble Argentino No para de crecer El Humble Suena bien fuerte Buenos Aires, lunes 23 de agosto de 2010 Dos horas de Humble en la radio Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa que nos encanta Vamos a estar hasta las 12 de la noche por la 93.9 y por Humble de Primera.com Con Noelia Santualla en la producción periodística Luca Jaquet en la operación técnica y Mario Diliberto en el tema web Mi nombre es Hernán de Lorenzi Te voy a acompañar en la conducción de este programa Queridos amigos, empieza Humble de Primera Queridos amigos, bienvenidos nuevamente Hoy en Campbell de Primera El Metro Apertura con tres punteros por rama Victoria de campeón de Quilmes en Lomas Buenos triunfos de Ballester, Celalo y Argentinos Las damas de River pincharon al pinche y Dorrego se comió al verde En la reclasificación, un look quedó bien arriba, pero defensa defiende Las pibas de Sireco B jugaron como el A y Mariona Costa aplastó más a Ballester En el interior, paseamos por Carlos Paz y nos vamos a Monte Carlo Cantor y Rodríguez te hablan de los pibes Guadalupe, Guay y Lanús B suenan fuerte en el ascenso Y una estrella brilla por Boedo Ponete cómodo, vestite con Highrunner Ya sabes, estás de buenas manos Anacri, Sociedad Anónima Una empresa con 25 años de trayectoria Construyendo para el país Anacri La voz del blues y el jazz Es la voz de Nina Conocela www.myspace.com Barra Nina Portela Señoras y señores, aquí estamos Bienvenidos nuevamente Es la historia Te saludamos a través de la 93.9 Para toda la ciudad de Buenos Aires Por Radio Palermo Te saludamos a través de www.handboldeprimera.com Desde el lugar del mundo en el que te encuentres Consigna para la fecha de hoy Bien clarita A través de estas formas de comunicarse A través del chat de handboldeprimera.com Y a través del grupo de Facebook Estamos por un lado trabajando los candidatos Del Metro Clausura Queremos saber, tanto en varones Como en damas Cuáles son los equipos que realmente Pagan dos mangos para ganar este torneo A tu parecer, a tu criterio Esa es la consigna High Runner de la fecha Estaremos sorteando antes de las 12 Una prenda de nuestros queridos amigos De High Runner Por otra parte, atención Ya está anunciado en la página Ya está anunciado en Facebook Nueva sección Tenés la oportunidad No solamente de salir al aire En handboldeprimera Sino de hablar con algún capote Con alguno que sea un ídolo No me pidas Duchevae Tampoco me pidas Jackson Richardson Pedime algo medianamente potable Posible Algún ídolo que tengas de la Argentina O de las zonas aledañas Nosotros lo llamamos Te llamamos a vos Te ponemos al aire con él Y te la bancás ahí Hacés la tuya Hacés la nota con nosotros Y conversás con tu ídolo O ídola Del handbold argentino Están entonces planteadas Las consignas Hasta las 12 de la noche Handboldeprimera A través del 93.9 Y a través de handboldeprimera.com Entramos concretamente En materia de handbold Transporta Alfredo Pontecorvo División Cosmética 15 4404 0948 TAP Siempre junto al handbold Presenta este bloque High Runner Indumentaria oficial del handbold argentino Handbold de primera Liga de honor Partido excluyente En la principal categoría metropolitana Estamos hablando de un duelo bravísimo Los títulos decíamos Triunfo de campeón Para el campeón de la apertura Para la asociación alemana de Quilmes Fue la visita a un renovadísimo Lomas La semana pasada hablábamos De las grandes incorporaciones que tiene El equipo de Bursaco Pero allí fue Quilmes Con su título a cuestas A bancar una parada Realmente muy pero muy brava Fue victoria Para la gente del cervecero Por 26 a 25 Lo que supone seguramente Un final bastante agónico Vamos a pedirle detalles Al señor Benjamín Testa Uno de los referentes que tiene El equipo de Quilmes Benji, ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Arnau, buenas noches ¿Cómo va? Bien, ¿Vos? Bien, acá terminando de entrenar Me escapé un ratito Estamos entrenando Bien, bueno Ahí fueron a bancar Decíamos una parada brava Más allá de que Lomas Últimamente venía con cierta irregularidad Pero metió un par de refuerzos Que metían miedo, ¿No? Sí, sí La verdad que sí Sabíamos de entrada Que siempre iba a jugar a Lomas Es complicado Sabíamos que tenía un partido muy duro Si bien ellos no contaban Con uno de sus mejores jugadores Como Matías Bueno, sabíamos que Lomas siempre es fuerte Pero bueno, íbamos muy concentrados Estábamos relajados La verdad que el grupo está muy bien Y bueno, fuimos a jugar Igual, igual Y el partido Por suerte se abrió para nosotros Y después pudimos mantener la diferencia Lástima que al final se comunicó Contame cómo fue ese cierre Benji ¿Llegó medio agónico la historia? ¿O fue descontando Lomas Si metió miedo en el final? Y la verdad Si vos me preguntás Yo veía el parcial del segundo tiempo Y hasta los 20 minutos del segundo El parcial estaba igualado Uno arriba Lomas Uno arriba Quilmes Pero en los últimos 10 minutos Ellos cerraron la persiana en el arco El negro García La verdad que Hasta la jumpa de pelotas clave Otras que fallamos nosotros Nos desconcentramos un poco Y bueno Ellos pusieron toda la experiencia En la cancha Y como siempre Se vinieron con todo Para adelante Y se les salió todo Metieron toda Y bueno Por eso llegamos ajustados Pero la verdad que La diferencia que habíamos hecho En el primer tiempo Y la Amnistad del segundo tiempo Había sido muy amplia Creo que por eso Pudimos llevarnos La victoria Benji Son esos partidos que explican Por qué al final del campeonato Estás peleando arriba ¿No? Porque vas a una cancha durísima Con un equipo reforzado Uno de esos clásicos Realmente muy complejos Y si lo ganás Estás ahí ¿No? Estás peleando arriba Y creo que eso es lo que hace La diferencia Cerrar estos partidos Hace la diferencia Para después poder pelear En campeonato Sí, sin duda Sí Es la sensación Que nos quedó a todos Sabíamos que Ganar el sábado Era muy importante Por lo que dije recién El jugar de visitante En Lomas Siempre fue muy difícil Para nosotros Supongo que para todos Los equipos Pero En nuestro caso La verdad Todos los partidos Que jugué ahí Fueron muy duros Todos Se definieron Todos sobre el final Y nunca sabés Que es lo que puede pasar Si bien Lomas No venía muy regular Últimamente Había ganado El primer partido Y cuando ganás El primer partido Siempre querés Pelear arriba Claro Bueno En lo personal Benji Uno está chocho ahora Con las planillas Que publica el amigo Salvati En femenal.com Que viene Más o menos Con un perfil De cómo fue la historia De cómo fue el encuentro En lo personal Tres goles en cada tiempo Cerraste una planilla De seis Bueno Buena presencia Buena incidencia En el partido ¿No? Sí Sí En lo personal La verdad Que me estoy contento Yo Hablaba con mis compañeros Y Yo quería ir a Lomas A ganar No me importaba Si jugaba un rato O mucho O no entraba Pero bueno Estaba retornando A poco El año pasado Estuve jugando La primera partida La verdad Que no me fue muy bien A veces Quería que el físico Y Y no me daba Pero bueno Ahora mucho más relajado La verdad que Con el apoyo De los compañeros Del entrenador Es como que Puedo encontrar Un equilibrio Y me estoy divirtiendo Al menos En la cancha de Jambos Claro Igualmente no Es un partido Hay que Esto habría que sostenerlo En el tiempo Es lo que tengo ganas Es seguir divirtiéndome Y poder aportar Al equipo Que el año pasado Que el torneo pasado Salió campeón O sea que no fue tan difícil La reinserción Por lo que contás La verdad que Yo empecé entrenando Hace ya Dos o tres meses Acá De a poquito Muy de a poco Sin apurarme No tenía pensado En jugar Clausura Tan rápido Pero bueno Las cosas se fueron dando bien Con la pelota Me sentía bien El entrenamiento Se notaba Y bueno Eso también ayudaba Que se hicieron Un par de huecos En el plantel Por diversos motivos Tuve la oportunidad Y bueno Gracias a Dios Pude cumplir Y aportar lo mío Para ganar El otro día Bien Bien Bueno Lo que viene Para Quilmes ¿Por dónde pasa? ¿Cuál es la próxima parada? Y estamos Otra parada Muy difícil Mitre De visitante Otra vez Otro reducto complejo Muy dura Y bueno Y encima No contamos Con un par de defensas Importantes Como es David Perrota Ajá Y Alejandro Puentes Pipí Ajá No vamos a contar Con ellos Así que Sabemos que La gente de Mitre Se viene con todo El ataque Ajá Y van a venir A buscar muchos goles Así que nosotros Vamos a tener que responder También lo mejor Que podamos En defensa Y también adelante Sí Para evitar la ansiedad Porque mucha gente Pregunta ¿Cuándo debuta? ¿Qué pasa con el máster? ¿Todavía tiene para recuperación O ya lo tenemos En las gateras? Con Eric Sí Y la verdad que sí Creo que está Recuperando todavía Ajá No sé si todavía Tendrá un problema Con el pase Claro En España Pero sí Nosotros también Acá lo esperábamos Estamos yendo a planilla Con 13 jugadores Claro Para no No quemar a ningún chico Ninguno de los chicos Están jugando en primera Sí Pero bueno Sí Lo estamos esperando Lo estamos esperando Desde que supimos Que iba a volver Pero bueno Tampoco hay que apurarlo Hay tiempo Y el plantel La verdad que está bien Me imagino La gente de Mitre Por un lado Suspirando Menos mal que no viene Pero por otro lado Qué pena Me hubiera gustado Jugar contra el flaco Sí A mí me pasaría en el lugar De ellos Quién no querría jugar Quién no querría jugar Con alguien que alguna vez Fue cuarto jugador del mundo Campeón de la Soval Campeón de la Champions Sí Sí Supongo que a cualquier jugador De Jango en Argentina Querría tenerlo en contra O mucho mejor en su equipo Como lo tenemos nosotros Bien Bueno Benji Ahí está Partido Decíamos victoria de campeón Ahí fue el campeón De la apertura A renovar credenciales A una parada realmente muy brava Sacarnos los tres puntos Están en carrera Están con puntaje ideal Con dos victorias Así que bueno Felicitaciones Y muy bueno por este regreso Para vos Bueno herman Te agradezco mucho Y bueno Un saludo a día A todo el equipo Y a disposición Cuando necesiten Cuando quieran Hablar un poco de Jango Ahí vamos Un abrazo grande Benji Gracias Bueno herman Un abrazo Chao Benjamín Testa Uno de los referentes De Quilmes En esta gran victoria Por 26 a 25 En la segunda fecha De la Liga Caballeros Dale vos Dale vos Y cuando volvemos Estamos con la gente de Sedalo Estamos con la gente de Argentinos Hay más Liga de Honor Para compartir Dale Presentó este bloque High Runner Indumentaria oficial Del Humboldt Argentino Si querés que toda la gente Del Humboldt Te conozca Toda la gente Del Humboldt Anuncia en Humboldt De Primera Además de publicitar Tu empresa o servicio Estás colaborando Con la difusión De nuestro deporte Comunicate con nosotros Escribiendo a Info Arroba Humboldt De Primera Punto com Seguimos con la Liga Caballeros El encuentro ahora Con la gente De Sedalo Resultadazo Sacó Sedalo En cancha De Mitre El último sábado Hablando de partidos ajustados Victoria de la gente Del Anuso Oeste Sobre Luján 25-24 Gran figura De este partido Según Lo que me han Comentado Tienda Fuentes El señor Pablo Rodríguez A él lo estamos saludando ¿Cómo estás Pablo? Hola Hernán ¿Cómo te va? ¿Qué decís Che? Bien acá terminando De comer con la familia Bien Bueno ¿Ustedes no laburan Hoy no entrenan? No, no, hoy no ¿Cómo es el régimen De Sedalo? Marte, jueves y viernes Ajá Bien Bueno Contame un poquito De este partido Partido cerradito Bien chivo Con Luján Durísimo Terminamos el primer tiempo Un gol abajo 12-11 Un goleo bastante bajo Y el segundo tiempo Lo pudimos dar vuelta También parejísimo Hasta los últimos 5 minutos Que nos fuimos a 3 goles Y ahí faltando unos segundos Se complicó el partido Y terminaron ellos Con la última pelota Por suerte Por suerte pudimos ganar por uno ¿Tuvieron que bancar Cuánto tiempo en defensa? No, no Fue Hicimos dos faltas Y terminó el partido Y tiró este chico Lucas Que es una bestia Qué animal ¿No morás? Imparable Les hizo 8 Sí Metió 8 Y con marca personal Pero bueno Cada tiro libre de ellos Si los soltaste hace 15 Claro Así que bueno Pudimos ganar El año pasado Habíamos perdido por uno Faltando dos segundos Y bueno Está bien nos tocó a nosotros Estoy viendo que hablando De bestia Seguramente hay algún penalcito Por acá Pero lo veo a Pizarro con 13 Muy buena planilla para Fede Que más allá de que tira los penales Los mete todos ¿No? Sí, sí, sí Y erró mucho Pero es un jugadorazo Claro Chicho con vos Fede Con esto de que erró mucho Bueno No, no, no Bueno Y estoy viendo Rodríguez Y Gusso con 4 Mi amigo Juanse Sí, que volvía Juanse Que volvía, ¿no? Sí, sí Bien Bueno, parejito La historia entonces Y uno de esos triunfos Que vale oro, ¿no? Sí, sí Importantísimo En la primera fecha Habíamos empatado de locales Así que no podíamos perder Claro Y más con el partido que se viene Queríamos llegar bien arriba Claro La primera fecha Habían empatado con Ward Con Ward en Sedalo Claro Esos son los puntitos que duelen ¿Sí? Sí, sí Sí, sí Porque Sobre todo por la localidad Porque hay cierta paridad con el colegio Sí, sí, sí Pero estaba para ganarlo